Cada quien vive a su modo, cada quien sus gustos, cada quien su pedo A mi me gusta el relajo, me gusta la fiesta, disfruto el del velo Rodeado de camaradas, de plebes hermosas yo me la navego El negocio da pa' todo, no me falta nada, ni pa' que me quejo Yo seguiré disfrutando y si la muerte llega yo me iré contento Se quita hasta la emborracho, la pongo bien capi, nos amanecemos Como me gusta la vida, maniaca la neta, me encanta mucho la lojera Como me gusta la vida, de noche disfruta, disfruta y son plebitas buenas Y que siga la fiesta con los recorritos, oiga Pierros, vámonos No presumo de valiente, pero no me tienten que no soy dejado Por las buenas siempre amigo, pero por las malas pónganse abusados Siempre con música amigo, para mis amigos yo no soy fijado Tengo fama de atrevido, pero mejor dicho soy enamorado Salí igualito a mi padre, bajo y mujeriego, pero muy derecho Me gusta mirar de frente, mis palabras valen porque las sostengo Como me gusta la vida, maniaca la neta, me encanta mucho la lojera Como me gusta la vida, de noche disfruta, disfruta y son plebitas buenas Son las seis de la mañana, yo sigo en la fiesta, está chilo el refuego Las tres bellas tan picadas, andan bien hondeadas y viene lo bueno Ya le eché el ojo a una de ellas, es una güerita con cuerpo de diosa Me la estoy imaginando dentro de ella, cus y haciendo mil cosas Ya me voy a irnos, bachamos de campo, güera, voy a disfrutarla Hay que vivir el momento, feliz y contento por si no hay mañana Como me gusta la vida, maniaca la neta, me encanta mucho la lojera Como me gusta la vida, de noche disfruta, del sexo con plebitas buenas Como me gusta la vida, de noche disfruta, 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 Gracias.